Continuamos con más historias de La Palmiña en este Proyecto Interbarrio y hoy le damos aquí la bienvenida a Antonia de la Cruz. Muy buenas Antonia. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Antonia que es vecina de aquí desde hace muchos años ya, desde hace 45 años. Y vaya, lo hemos pasado bien, traía a los niños, cuatro niños traían y las niñas nacieron aquí y bien, los colegios, que a los primeros ni había colegios, ni había tiendas, ni había nada y ya poquito a poco ya han ido haciendo cosas y los de esta continente antes de una vuelta, que íbamos a ir a buscar las papas, ya era todo un campo. Vamos a empezar por el principio, ¿ustedes de dónde, de qué zona venían de Málaga? ¿Dónde vivían? Ah, yo vivía, bueno, en Calle Manuel estuve también, en Calle Pizarro, venía de Calle Pizarro y bien, ya no la solicitó y ya, claro, contento porque el piso era alquilado y tenía siete hijos y un vario era el colegio el que ganaba antes. Y íbamos tirando, mi madre me ayudaba mucho, me gustaba la familia y tenía yo una vecina muy buena, se llamaba Peppa, a veces le dejaba a las niñas con ella y nos queríamos mucho. Pero bueno, ahora la vecina también, ¿no? Pero antiguamente había más relación que ahora con los vecinos y eso. Ahora han entrado muchas cosas. Ah, y eso a lo primero estaba todo muy bonito, en los jardines había muchas rosas, muchas cosas, todo limpio, pues era todo nuevo. Ahora está ya la cosa más malilla, pero en fin, hicieron la iglesia, pero primero tampoco había iglesia, pero iba aquí había como una casilla de la obra y también cruzaba a ir a la iglesia que había, Dios mío. Aquí... Sí, parece la de 26, ¿no? La de tío. No, esa no estaba todo mejor. No, entonces no es la iglesia, Sergio. La que hay que cruzar el río. Ah, el otro lado, sí. Sí, que está, hay una gasolinera. Eso, ojo, la memoria está mala. Pero en fin, me acuerdo de todo, vaya. He pasado bien, mis hijos han criado bien, están los colegios. Una es psicóloga, la otra estudió maisterio, pero vaya, pasó cosas que vi a la iglesia, pero vaya, va bien. Viva en la estación de carro, la iglesia, y la otra remena en Madrid, en Guardia Civil, tiene los niños, y va a tirar, que la tengo muy lejos, pero aquí, me imagino. Bueno, vamos a ir recortando esta historia, que la hemos resumido en aquí un poquito, y la vamos a ir un poquito, poco a poco. ¿A qué se dedicaba su marido cuando ustedes se vinieron aquí? Bueno, aquí era el conductor de autobuses, bueno, de autobuses después, en una hora. Y luego ya se puso con Jaime, se llamaba la empresa. Y luego ya, cuando ya el ayuntamiento, es que el ayuntamiento antes tenía todas las barreras de alquiler, y ya Jaime lo dejó y ya, ya estamos en los 40 años del ayuntamiento. ¿Y usted trabajaba también o...? Yo a veces también, iba a una residencia de abuelo, me quedaba así, de no, ya hacían a mi cosilla, ya hacía falta. Y mi madre era buena, me hacía la ropilla de mis hijas, de los niños, mi hermana me ayudaba, las vecinas. Y luego, cuando se vinieron aquí, ¿usted conocía a las vecinas que estaban aquí en esta zona o...? No, no conocía a nadie, a poquito a poco ya no hemos ido conociendo. Y ya hicieron la iglesia, y ya eso, los talleres, ¿dónde están los talleres? Sí. Sí. Y bien. Vaya, mis hijos en los colegios y también la universidad, también estudiaron. Y el barrio bien, lo que pasa, yo no sé, que ahora ni hay así tantos pantallas o no, vaya continente o algo, que en otras barreras hay donde hay más que aquí. No hay zona de reunión. Eso, que mi hermana vive en la Tabay, que está lleno de pantallas. Aquí también, vaya, se van a las rocas, donde es que la pillan. Y eso, y bien, la iglesia, bien. Y eso, ahora ya ha estado más gente de fuera, mucha gente. Y también, verdad, las negras que se dicen. Sí, son buenas y eso, y la pura y esa, mucha gente, la iglesia, los talleres. Cuando usted vino aquí, ¿qué edad tenía su niña, su hija? Más o menos, ¿qué edad tenía más o menos cuando se metieron aquí? Mi madre cumplió 54. Llevo 44 años. Unos diez, cuando vinieron. Eso, sí, eran chicos al colegio y rifados. Y entonces, ¿cómo hacían para ir al colegio? ¿Cómo lo escolarizaban? ¿Lo podían llevar a algún colegio? Sí, allá abajo había casillas fabricantes y ahí entraron rifados. Entró mi Antonio y mi Voce, y luego ya las niñas ya hicieron una guardería, las médicas en tres años, y luego ya el colegio Anto Guirri. Anto Guirri. O sea, que no sé si. ¡Ay, Dios mío! Y bien, ya hicieron la iglesia y íbamos bien, ¿vale? Y hacía Dios. Y los talleres también daban mucha vida. Los médicos ya lo hicieron aquí abajo, pero ahora hasta allá es La Roca. Yo ahora pertenezco a La Roca, pero antiguamente no había, había que ir a la calle Sevilla, y el fútbol no había, no sé si vosotros lo habéis conocido, había un caminillo muy estrecho. Yo con las niñas y ya después con Itapao Juan y íbamos arreglando esto. Porque cuando ustedes llegaron aquí, ¿qué había en la barriada de servicios para la gente? ¿Qué había? No había nada. Por eso decían, es hacer una barriada tan grande, no hacer médico, ni tienda, ni nada. Ya poquito a poco hicieron el mercado, y luego ya las tiendas, así continente. Llevan ya cuánto, 28 años para eso. ¿Y cómo hacían entonces, por ejemplo, para ir a comprar? ¿Cómo tenían que hacer? Ah, iba yo en el Ator Guamada, acá llevamos, me traía las cosas, mercado. Luego mi esposo también contaba, compro una juguetilla, y ya, y bien, ¿vale? Y nos tiramos. La mini, mis hijos dijeron la mini, y que al once hace. Y el que se murió, mi Antonio, se estuvo en la mini. Este es un, de todo, ¿no? Y el que se muerde. Y le decía, ¿qué era tanto en este amor? Me llegaron un poquillo. Ay, Dios mío. Y en fin, vale, he sido feliz y eso. Aquí, ahora lo que pasa es eso, que ya mis hijos ya están todos casados, y cada uno tiene su casa. Y Dios la de todo, tengo unos solteros, que está en la casa, a ver, se enamora. Tiene amigos, amigos, y eso, y es muy bueno también. Se está colocado por aquí también, en el Ayuntamiento de, ¿cómo se dice? Cooperativa, ¿no? De, ¿qué hacen? Hasta hasta que los toleguen, consejos. Pero este año, de buena primera, han cambiado. Y ellos lo han puesto en, en hacer las cosas del barrio. Y dicen, ¿no? Sí, bien, así es a Dios. Cuando ustedes vinieron aquí, ¿cómo era el ruero para los niños? ¿Tienen sitios donde jugar, por ejemplo? ¿Sus hijos? Sí, mi hijo iba a lo alto, entonces yo vivo en la calle Erisma, y arriba hay un monte, y ahí jugaban a la pelota y eso. Ahora, no sé, te quedaban los niños y lo que sea, ahora hay los colegios y eso. O sea, apuntan para jugar, pero ahora allí no sube nadie, la gente con los perros. Pero antes sí, la María la pelota y eso, y los colegios. Y allí jugaban también con otros niños en la semana. Sí, con los amigos y eso. Y mis hijas estaban en el Atlético de Malagueño, las gemelas, que le dieron una copa y todo, antiguamente no era. Entonces que las niñas jugaban al fútbol era menos común, ¿no? Sí, el Atlético de Malagueño, de aquí de Málaga. Y luego eso, estuvo en Barcelona, fue a correr también. Es que ya era como, vaya, son todavía deportistas. Y le gustaba ya todo eso, las minas también. Y bien, vaya, gracias a Dios, bien. Y además, casados, ahora por la iglesia se casó el mayor, en San Pablo, ya los demás. Ya, pero vaya, son todos muy buenos. Y bien, me he pasado bien. Vecina, más pañales. ¿Cómo era la relación con su vecina, aquí en la barriada, cuando la fue conociendo? Bueno, a poquito a poco ya nos conocemos todas, pero vaya bien, buenos días, buenas tardes. Sí, pero bueno. Yo me ha gustado mucho venir a la iglesia, siempre he venido a la iglesia. A mi marido le gusta mucho los verdiales, que estaba en la banda de los verdiales, como se llama el alcalde. ¿Del puerto de la Torre? Sí, pero el alcalde no se llama, ¿cómo es? Porque la escolla se me va a la memoria, eso también lo voy a ir. Bueno, el alcalde ahora es Francisco de la Torre, pero no sé si se llama. Eso, la Torre se llamaba. La Torre. Y bien, venía y le gustaba y ya. Pero esa banda de que están a él, ¿era de aquí, de la barriada? No, de aquí no. Para que de Puerto de la Torre. Es que aquí no hay verdiales. Aquí iba a los sitios, cuando era la Pascua, no era el Día de los Inocentes. Sí, se hacía el festival de verdiales. Sí, se hacía aquí, en donde está la venta al túnel, no era el Día de los Inocentes. Pero ya, desde que está la epidemia esta, no. Bueno, ya el mío está en el cielo, ya. Ahora va a ser ya cinco años. Y en fin, vaya lo que cabe. Y bueno, y aquí en la barriada, ¿había sitios de reunión donde ustedes se vieran con los vecinos, donde hicieran vida común? No había. Los médicos, la iglesia, no había. Y el parque, vaya, el parque, donde se coge el atón, ahí, que todavía está, pero yo qué sé, antes estaba la cosa más. Y también eso, el campo del continente y eso, el atocampo. A lo primero también faltaba mucho el agua, íbamos a la fuente que había ahí. Toda la vida perfecta. Y el chorrillo, donde yo vivo, está el chorrillo, ya. ¿Qué era el chorrillo? El chorrillo, que cae agua, y se llama así el chorrillo. Pero eso, ya, gracias a Dios, no falta tanto el agua. Y es que era que yo iba a tres años, no se daba tantas novelas. Pues ustedes tenían agua en el piso cuando llegaron, no tenían que ir a… Sí, lo que pasa es que se cortaban mucho. Y venían los camionas, traía agua y eso. Y un J.K. de agua. Pero vaya, gracias a Dios, mala cosa había, de agua y eso. Y lo demás también, los médicos, que antes no había, tenía yo que ir acá en Sevilla. Luego ya eso, ya hicieron aquí abajo los médicos, y ya, vale, me vine aquí, y luego ya hicieron la roca, y ya los que vinimos por allí ya estamos en la roca. Y bien, vaya. Y luego también iban a comprar a las huertas que había por aquí, por la zona. Sí, también. En el río, había ahí, o todo de eso, y ahí íbamos también a comprar. Y bien. Y el pescado venía un hombre, y lo vendían en la moto. Y el pescado, digamos, hasta que ya hicieron el mercado. Y estaba todo lleno, nada más que hay tres o cuatro, como continenta, que está también mucho. Y bien, vale. Y al principio también tenían venta ambulante, ¿no? Que vendían por la calle. Sí. ¿Cómo, cómo era eso? ¿Cómo era esa venta ambulante? Pues venían en un camión, y decían, niña, los huevos. Vamos a comprar huevos. Y otro, las verduras, venían, ponían las verduras así en el suelo, donde podían. Y ahí, ahí comprábamos y eso. Y bien, gracias a Dios, todo bien. Las bombas también fueron buenas, que también, que la muda estaba allá. La hermana de la... De la calidad. De la calidad. De la calidad. Que estaba en las casarlatas que le vestían. Eso, sí, que está ahí. Que ahí está el colegio de los niños más chicos, yo no sé ahora, y el otro en frente. Y eso. Dijo, usted soy niña, a la guardería también, ¿no? La guardería de las monjas. Sí, a la... No, ahí no. Del colegio. Ah, del colegio. Es que pusieron frente de alto... Obvio que no sé decirlo. Nada. El alto laguite. El alto laguite. Sí, como decíamos antes. Ah, mi Antonio también. Mi Carlos. Que... Mi Antonio aprendió... Ya es que se me va la menor. Que vaya, de hacer cosas y eso. El periódico, quería que se fueran. Y... De informática y cosas. Y el mayor estuvo también. Y mi Carlos, hasta ahora, a colocar, arreglando las máquinas en la empresa. Y el zampado de conseje que hasta me suena. Y al principio cuando tenían que ir fuera de la barriada, para operar al médico y demás, ¿cómo era la comunicación con Malaga? ¿Funcionaba bien el tema de autobuses? Sí, bien. Y andando. Yo mismo andando. Pero antes mismo yo con el cochecito de mi hija andando. Y mi esposo ya cojo una jugoneta y ahí vamos. ¿Y cómo era el camino para llegar a Malaga desde la palmiña? Pues regular, te digo, que por donde está el campo fulo había estos mostrechos. Y ahí pasábamos, ahí a Malaga y a eso. Y el autobo. El autobo fue el mismo que antes. Y bien. Y mis hijos eran la comunidad aquí y eso. Cotizaba en el zampado tengo los cuatro y las niñas aquí. Y bien, el colegio, bien. Y luego, ¿cómo ha ido cambiando la barriada? ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención de lo que ha cambiado la barriada desde que usted llegó al principio? Pues yo qué sé, hay mucha gente de fuera ahora. Son apañas también, pero algunos son puercos, tiran la basura y no la meten en eso. Y van buscando y lo tiran todo, que antes estaba tengo el espíritu y eso. Y ahora está la cosa más veja. Ya estamos más veja. El alcalde no. Que están las losas por levantar y las calles un poco sucias. Pero es porque de compra pescado y continente. Que tienda tenemos por lo menos. Y bueno, usted también viene ahora aquí a los talleres de Vive. Sí, cuando empezó el taller que empezó. Y lo pasamos muy bien allá. Hablamos con muchas amigas y todo eso. Se pasa bien. ¿Y cómo fue empezar a venir a esos talleres? Pues, vaya, yo me enteré y ya venía yo, vaya, todo lo menos allá. Y yo pinté a mi mamá, de que tal. Maricarme fue la que empezó a mi mamá. Y luego ya vino la de María esa. Pintábamos. Ya es que también costura, así, almohada. Me enseñaba a costura, a hacer cosas. Y luego ya poquito a poco, pues, bueno, yo he venido cuando le podía. Y a mi mamá le puso malo y ya no podía venir. Ya el coletivo. Ahora va hace cinco años. Y vaya bien, gracias a Dios. Bueno, y antes de eso, ha habido fiestas que se celebraba mucho aquí en la Barriada, ¿no? Por ejemplo, San Juan. Sí, el día San Juan. ¿Cómo se celebraba San Juan en la Barriada? Arreglaban todas las plantas bajas. Tenían muchas flores, muchas cosas. La gente se vestía de, mira, así de andaluza o lo que fuera. Y se pasaba muy bien allá. Venía el alcalde y le daba premio. Este año también ha estado, me parecía. Ah, y tenemos la Virgen del Carmen, no sé si ustedes lo habéis visto. Que está así como una albita, va a tener muchos santos. No la ha estado al menos. Lo lleva allí todo. Y está muy bonito, que un hombre estaba colocado en, era pescado y eso. Y la arreglo todo de concha. Y vaya, todavía sigue. Está allí. Y luego también había otras zonas que le decían aquí, el rincón perchelero, ¿no? Eso, sí. ¿Y dónde estaba ese rincón perchelero? Pues a mano derecha, antes del mercado está enfrente. Y el rincón no estaba antes. Hay una tienda también grande enfrente. Ahí vaya, tenía muchas nanañas, que ya no hacen fiestas. ¿Y qué fiestas hacía antes allí? Pues eso, el día de San Juan, todo el mundo contento, arreglaba, y los salones lo arreglaban, y se vestía así de disfraces, y se pasaba bien. Y ya la vi en la cabeza eso, eso también. Pues ya desde que está la concesión, desde que está el virus, no. Pero vaya, muy bien. Hacía comida, comiendo en mi casa. Yo el día de que salía la concesión, ponía comida y comida a todos los vecinos que quieren y empiecen. Y bien, vale. La iglesia ha hecho mucho bien por el barrio. ¿Y qué mensaje le gustaría usted dejar a los jóvenes de la barriada, a los jóvenes que puedan ver estos vídeos? ¿Qué mensaje les dejaría usted? Pues que tengan suerte, que tengan un poco de respeto con los demás, que dicho hay que eso, no. Habemos de todo en la vida. Y yo qué sé, que sean buenos, no querrán unos a otros, ¿vale? Que no... Ay, el mío, que... Ojo, este no se explica. No, 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 sin problema. Sí. Que eso, que hagan caso de los mayores y eso, y que estudien y estaba ahí, ¿no? Y quita enganchar, y la vi. Y se ponga la cosa mía, que el virus se va. Y qué mal. Y, ah, bueno, y aquí en la barriada, ¿qué cambio le gustaría usted ver en un futuro para la barriada? ¿Qué cosas le gustaría usted que cambiaran aquí en el barrio? ¿Aquí cambiar? Sí, cosas que harían falta aquí en la barriada. Porque la gente paga en la comunidad, pero no paga. Y hace falta ya de arreglar los bloques, los pintales, los arreglados, que ya hace mucho tiempo que le arreglaron. Y todo eso, lo demás bien. Para comprar, ya no tenemos tiendas, continentes y en el barrio también hay muchas. Y vaya, se vive bien. ¿Qué pasa eso? Que no, no tiene los niños donde embarca así, ¿no? Con otros sitios y eso. Que le falta más equipamiento en la barriada. Eso, sí. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a inspirar y luchar. Y eso. Bien, bueno, pues muchas gracias Antonia de la Cruz por habernos tenido tu historia, habernos hecho recordar también cómo era esta barriada antes. Y, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Interbarri. Muchísimas gracias a vosotros, que acordáis de nosotros. Y tanto gusto de conoceros, todo y eso. Que tengáis un chazo en toda vida. Que podamos ir tirando y echando. Gracias. 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 Gracias.